lloridan campeón seguidores decepcionados rojos en desventaja nunca llamaron a mac y a nate hola amigos buenos días con sancos se encuentran el día de hoy yo soy robs de smartison tv y pues tal cual no podemos ver el título del vídeo y el principio también el mismo tenemos que hablar de todo esto que pasó el día de ayer no que es lo que sucedió que cristian vee liberó en la tarde pues el refuerzo final bueno el integrante final de los rojos en all stars y fue nada más y nada menos que el masa no el masa rodríguez el ex futbolista de las chivas de méxico que estuvo en la cuarta temporada y desató una polémica impresionante porque porque se están barajando otros nombres están mencionándose pues mac net el venado y también el tarzán boricua entonces están entre esos cuatro y pues qué pasó que va a ser el masa rodríguez quien va a estar integrándose y ya eso desató muchos comentarios de todo tipo con relación a pues todo esto de que no es solo estar sino pues son ex participantes o sea no tendrán que haberlo nombrado con stars a esta temporada repito van a estar quemando a los atletas de otras temporadas ya lo hicieron con los de la séptima temporada ahora están quemando a otras temporadas la verdad la producción no sé qué onda porque si le está regando cañón ahorita pues ya está exponiendo al masa si nadie lo tenía en el radar a empezar a atacar en redes y preso porque pues la vara estaba pues más alta no sea el más es bueno y todo pero pues los seguidores querían a no sea otro rojo a un venado medina no sea alguien más y eso pues desató la política con nosotros que ya habían convocado como kelvin como la pantera como juan carlos herrera el tiburón creo era este la verdad es que ya o sea el masa fue la gota que ramo el vaso para que los seguidores dijeran simplemente qué onda qué es lo que está pues sucediendo mucho están decepcionados ustedes pueden comentar también si les gustó o no que el masa fuera el integrante final de los famosos ya que pues de todo esto supone que están en desventaja los rojos contra los azules no sé en ese sentido de hecho lloridad mismo lo dijo que quería verse como campeón de pues esta temporada que ya va a ser exatlón all stars no lo que pasa es que están los rojos en desventaja muchos sienten que están en desventaja con relación a los azules all stars la verdad es que si hay una diferencia un poco marca en especial con los hombres no los hombres azules versus los hombres rojos entonces lo que está diciendo mucho la gente es que pues está inclinándose hacia los azules no eso es lo que están diciendo mucho chance y la producción está manipulando todo como lo que dijeron de que cuando los rojos pierden es porque les están cambiando el tiro final cosas así por el estilo es lo que hace que la gente suponga que esta temporada quieran que sea un ganador azul no sabemos la verdad porque porque en las otras seis temporadas sólo hemos tenido a valeria sofía no la única azul que ha ganado versus todo el resto de los participantes de las temporadas que han sido rojos entonces con todo esto de los all stars que no son all stars son ex participantes y ya con todo esto del masa que derramó pues el vaso la verdad es que toda esta situación se está complicando demasiado los seguidores y nos está agradando mucho esta dinámica siente que los rojos están en desventaja lo que sí lo que es una buena pues noticias que pues podrán estar llamando eventualmente como disque refuerzos no a varios participantes que en el transcurso de noviembre diciembre y parte de enero pues ya estén disponibles algunos no estuvieron disponibles como palafox como nate por lesión o mac que pues él en redes sociales y se mostró interesados allá si no lo llamaron o no le llegaron al precio pues fue muy distinto yo creo la producción se espera un par de semanas para ver cómo pues va funcionando y si jala bien pues ya llaman a más ex participantes eso estaría muy bien la verdad y que llamaran también de la séptima de esta séptima temporada comoaron como los gemelos no sea hasta aldo no salen así estaría también muy bien complementaría mejor la la temporada estadio de stars que todo lo que han estado haciendo pero si todo eso y olvidan campeón no no se me haría tan raro después de todo lo que he visto ya en otro vídeo estaré también comentando todo lo que han dicho en redes sociales con respecto al mundial y porque hay tanto futbolista últimamente pero pues si ahorita la verdad tenemos este miércoles de eliminación eliminación de nuevo ayer se fue selene ahora tenemos a un hombre en peligro suenan varios nombres de hecho por parte de los azules si nos tienen una sorpresa pues estaría saliendo no sé un gemelo o el mismo aaron vamos a ver cómo se comportan las cosas porque pues no sabemos qué pueda suceder aquí en hexatlón con todo lo que están haciendo las modificaciones ayer pues ganó ganaron los azules mandaron a los rojos a sentencia y pues ya se fue desafortunadamente es el n que ya se había comentado de hecho hace semanas de hecho se comentaba como desde hace dos semanas que iba a abandonar la competencia y pero ya ahorita ya se cumplió el pues el spoiler no ustedes también me dejan saber en los comentarios si fue justa o no su salida y qué opinan de todo esto de los rojos desfavorecidos frente a los azules de cara a los all stars sería algo al revés a lo que tuvimos en esta séptima temporada de rojos que eran más poderosos y los azules simplemente no pudieron levantar ya cuando ya que estuvieron pues a punto de levantar les cambiaron todo e hicieron todo esto de los all stars así que pues hasta aquí mi vídeo noticia impactante de última hora suscribanse al canal activa la campanita de notificaciones ayúdenme a llegar a estos 10 mil suscriptores y pues nada amigos nos vamos a rato yo soy robs me despido cuídense mucho bye bye y